Hola, hoy voy a un golar de los nuevos procesadores Ryzen que sacó AMD. Básicamente estos son unos apus, que vienen a revolucionar el mercado de la especie de gamero baratas. Estos se diferencian de sus antecesores por estas razones. Lo primero es lo mejor en su fabricación, pasaron de 28 a 14 nanómetros. Por lo tanto, estos consumen mucho menos que los anteriores y tienen mejores temperaturas. Lo segundo es su tarjeta gráfica integrada. Esta es una vega, lo último en tarjetas gráficas de la parte de AMD. Hablando de comparaciones en juegos, podemos compararla con una 1030 o una RX 550. Pasamos a ver unos Bench. Ahora, hablemos de sus precios. Ya ves sus versiones anteriores, se ganaban en el mercado por tener una calidad-precio increíble. Y además, que podíamos correr los juegos con estos procesadores muy suficientemente. Una PC con la Ryzen 3 2200G saldría alrededor de 9000 pesos. Por lo tanto, sería una muy buena opción para una primer PC Gamer. Estos procesadores vendrían a sacar el puesto al R3 1200 y el R5 1400. Valiendo un poco más, pero es que esto viene con una GPU integrada. Además de tener una mejor potencia mononúcleo. Llegando a la opinión personal, solo se puede decir que son impresionantes estos procesadores. Sería una muy buena opción para arrancar en el PC Gaming. Ya que con estos, podremos correr cualquier juego. Y en un futuro, le podemos agregar una tarjeta gráfica dedicada, sin miedo al cuello de botella. Ya que estos, tienen la potencia de los Ryzen anteriores para poder usar cualquier tarjeta gráfica con estos. Terminado con el video, solo les digo algo. Acuérdense de dejar su like y suscribirse para más videos como este. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Acuérdense de pasarse por el canal del amigo TecnoArc y la comunidad de Google+.